Bueno, pues como hoy la jefa está currando, pues me toca hacer la cena a mí y le apetecen albóndigas. Entonces, bueno, pues vamos a hacer unas albóndigas como las hago yo, a ver si os gustan. Vamos a ver, esto lleva media cebolla, miga de pan, un diente de ajo picadito, no uséis ajo en polvo que eso es una mierda, picar un ajo, una cucharada de harina, media lata de champiñones laminados, media lata picadita, bien picadita, un huevo y la carne picada. En estos casos 450 gramos de cerdo y ternera, pero bueno, que son 450 porque es lo que venía en la bandeja, si no con medio kilo también arreglamos. Romero, albahaca y pimienta blanca. Vale, bueno, ahora vamos a darle para adelante al vídeo para que veáis como lo mezclo y como preparo las bolitas. Venga. Bueno, pues lo que os decía, esto queda más o menos así una vez mezclado. Ahora nada, hacer las bolitas de su tamaño, hacerlas en una bandeja y yo normalmente las meto un ratito en la nevera mientras preparo las cosas para hacer la salsa. Lo dicho, ahora vamos a meterlas un ratito en la nevera mientras preparamos las cosas para hacer la salsa. Bueno, pues vamos a salir con la salsa. Vaso de vino tinto, tomate frito, un brick, albahaca, romero, una cayenita, concentrado de tomate, la media cebolla que nos había quedado, un poco de pimiento rojo, un poco de pimiento verde, la mitad de la lata de champiñones que nos sobró de la mezcla y una zanahoria picadita. Vale, aceite de oliva, primero de nada voy a sellar las albóndigas y después empezamos a hacer la salsa en el mismo aceite. Pues eso, en estos momentos en la salsa tenemos todos los ingredientes, menos el brick de tomate frito, el vino tinto, las dos especias, la albahaca y el romero y las albóndigas que están aquí. Vamos a esperar que se poche un poco la cebolla, que se poche un poquito más, que quede más blandita y después ya añadiremos el vino y las albóndigas. Bueno, pues esto ya veis cómo está. Vamos a echarle las albóndigas que teníamos apartadas de antes. Y el vino. Removemos un poquito. Y tapamos para que reduzca el vino. Si me vais a ir de aquí para allá y de allá para acá es porque en un lado estoy poniendo música y en el otro estoy fregando mientras voy cocinando. Pero no me toca. Si os gusta la banda sonora es un disco de Keith Richard. La guitarra de los Rollins. Si es que lo oís, que no sé si se oirá la regalación. Hay que dejarlo calentando hasta que deje doler a vino. Cuando deje doler a vino ya le podemos añadir el brick de tomate y las especias. Recordad que hay una guindilla aquí. Al que le toque, pues mala suerte. Se llaman albóndigas ruletas rusa. Bueno, pues esto ya veis que ha reducido bastante. Vamos a por el último paso. Ajustar un poquito de sal, por si acaso media cucharadita debería de llegar. Ya sé que no es bueno cocinar con tanta sal, pero echar un poquito de sal a la vida. Echáis el brick de tomate. Que era mejor hacer tomate frito natural. Sí, que sí, ya lo sabemos, pero... Pero... La vida moderna da para lo que da. Revolvemos bien. Retiro del... El albaca y el romero. y esto Estas albóndigas después podréis acompañarlas con unos simples espaguetis, con un arroz en blanco, con unas patatas fritas. Pero si no, pues mira, cogeis dos o tres para comer mañana con un arroz o para comer esta noche como vamos a hacer nosotros y el resto se congelan para otro día que te soluciona una comida rápida con eso, con un poco de pasta o un poco de arroz. Bueno, pues esto ahora lo dejaremos así dándole vueltas de vez en cuando y lo dejaremos sobre media horita al mínimo. Es más, le voy a cambiar de fuego, le voy a poner en el pequeño, al mínimo y que se vaya haciendo poquito a poco. Y si hace falta dejar una hora, se deja una hora hasta que espesa la salsa. Vale, pues nada, esas son mis albóndigas. Voy en un camión a velocidad terminal. Si no tragas a los machas, suscríbete a mi canal.